Mi nombre es Fernando Sánchez, soy el director del MBA de la Universidad del Desarrollo y les doy la bienvenida a esta serie de ciclos de webinars organizadas por la Facultad de Economía y Negocios y especialmente por el MBA de la Universidad del Desarrollo. Estamos muy felices de comenzar este ciclo que va a tomar diferentes temas en negocios, en innovación, en emprendimiento, en finanzas, poniendo en foco a lo que estamos viviendo día a día con la incertidumbre, con la crisis que esperamos que sea lo menos posible y estamos muy contentos de que nuestro primer expositor sea Jorge Bulemor. Jorge es Ph.D. en Administración de Empresas de la Universidad de Yale de España, es profesor del área de Dirección Comercial y Ventas del MBA y del ODD, él hace un curso de tema de ventas en nuestra malla. Jorge además es profesor visitante de la Universidad de Yale de España y es Sánchez en Perú, es representante para Latinoamérica del Global Sales Science Institute y de Sales Management Association en Chile y además es un consultor muy prestigiado en empresas en estrategias comerciales y ventas en Chile y en Latinoamérica. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por estar acá virtualmente esta mañana y Jorge, muchas gracias y te doy el paso. Muchas gracias a Fernando, a Alexandra, a Matías, a todos los que me convidieron a hacer este webinar y a ser el primero, que siempre el primero de la universidad en este ciclo, siempre es más difícil, por supuesto, que el que le toca la mitad o al final, porque uno es la primera línea, en buen sentido de la palabra, en esas cosas. Básicamente, quiero dar, antes de, ya me presento a Fernando, pero antes de comenzar ya en sí mismo en este webinar, como el tema de la dinámica, para poder trabajar bien esto, tenemos bastantes personas conectadas, por lo tanto hay que darle un cierto orden. Esto es muy parecido cuando uno hace una charla presencial, en que te puede ocurrir que, si hay mucha gente, como va a ocurrir aquí en este webinar, te puedan empezar a preguntar muchas cosas, cosas que queremos responder, por lo tanto, le vamos a dar un cierto orden. En ese sentido, lo que vamos a hacer es que yo, cada cierto número de lámina, voy a dejar abierto para que pregunten vía el chat, porque la idea es que no nos topemos las voces y eso, y además al final también vamos a dar más espacios de consulta, ¿vale? Yo, como les digo, estoy mirando el chat, hay personas, yo sé de la universidad, que van a estar también respondiendo preguntas técnicas como las que van llegando por el chat, que son, por ejemplo, temas de audio y eso. Por lo tanto, en resumen, yo lo que más les agradeceré es que vamos ordenados, yo, cada cierto número de lámina, voy a dar el espacio para que podamos preguntar y pueda responder su pregunta, ¿vale? Bien, ¿cuál es la agenda para hoy día? Y este es un webinar que debiese demorar aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Normalmente, si vemos que hay muchas preguntas, yo lo que voy a hacer es que voy a concluir la presentación para que la gente pueda volver a trabajar y yo, a su vez, dejar quedarme un ratito contestando también preguntas por esta plataforma, un poco de lo que también hemos observado cuando son presentaciones presenciales, ¿bien? Nosotros vamos a hablar de cuatro temas, uno que tiene que ver con los impactos comerciales del coronavirus en Chile, en base a una investigación que hicimos hace una semana y que vamos a volver a repetir en unos días más porque la idea es tener una especie de barómetro de lo que está pasando desde el punto de vista comercial en empresas chilenas, particularmente en empresas medianas y grandes, porque hay otras asociaciones, etcétera, que están viendo también hacer esto mismo con emprendedores, por ejemplo, que también es otro foco y otro target. Después vamos a recordar, para los que no lo sé, para los que no sepan lo vamos a comentar y para los que sepan lo vamos a recordar, algunos conceptos de productividad comercial y eso lo vamos a enlazar con cómo organizamos conceptos TIPS, el teletrabajo, ¿bien? Y finalmente vamos a hacer las conclusiones que tienen que ver con la síntesis de esta presentación. Dicho eso, partimos con los impactos. Bueno, contestaron 69 empresas diferentes, de distintos sectores industriales, básicamente esto, como digo, es un barómetro, esto no pretende ser un gran censo ni mucho menos. Y la primera pregunta fue, ¿cómo ha impactado la crisis por el coronavirus en la actividad comercial de su empresa? Lo cual no tiene que ver en particular con los resultados, sino que la actividad de sus ejecutivos comerciales. Y podemos ver que está muy, muy, muy cargado hacia el lado izquierdo, que tiene que ver en que ha caído significativa o moderadamente la actividad comercial. Estamos hablando de, sumado, ambas columnas, más de un 80%. ¿Ya? Esto, bueno, es bastante lógico y evidente, dado que muchos de nosotros que ya llevamos varias semanas trabajando desde la casa. Por lo tanto, primer tema, y después lo vamos a volver a medir para ver cómo cambian estos datos. Tan solo tenemos aproximadamente un 12, 13% de compañías que ha aumentado la actividad. ¿Ya? Ya les voy a comentar cuáles son las industrias, por lo menos que nosotros hemos podido mapear, que han podido aumentar su actividad comercial. Antes, la siguiente pregunta que tiene que ver con cómo ha impactado la crisis en las ventas, es decir, lo que generan en plata, también tenemos un comportamiento bastante parecido. Se entiende que la diferencia es actividad y la otra es resultado. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Es porque muchas veces los resultados de un mes no dependen de lo que se hizo solo ese mes, sino que de la actividad que se venía haciendo antes. Siempre, en muchas compañías, sobre todo cuando son B2B, hay un rezago. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver probablemente en la próxima, lo vamos a ver mucho más profundo en la próxima investigación que vamos a hacer dentro de pocos días. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver es que a nivel de las caídas de ventas, claro, también 80 y tanto por ciento, y tan solo 9% han aumentado las ventas. Y aquí, lo que yo, curiosamente, porque las personas que amablemente contestaron la encuesta, que fueron las primeras en recibir este resultado ya, básicamente me fijé en la industria. Y claro, ¿qué industrias tienes que han mejorado mucho las ventas? Industrias relacionadas al tema de higiene, industrias que tienen que ver con insumos médicos relacionados a la crisis, o empresas de ese estilo. Prácticamente todo el resto, de alguna forma, las empresas no hemos visto mermados. Veamos, hasta aquí solamente estamos ratificando hipótesis que son bastante razonables. ¿Qué están haciendo, por lo tanto, las empresas para poder sobrellevar este impacto? Voy a partir con el ejemplo más extremo, que tan solo uno o dos contestaron que no están haciendo nada en particular, ya, eso es el más extremo. Pero ¿cuál es el resultado que más se repite? Porque esta es una respuesta múltiple. Lo que más se repite tiene que ver con el que han cancelado las reuniones presenciales, por supuesto, y están entrando, las compañías, cada vez más fuerte, en el uso de estas plataformas virtuales como Teams, Zoom, WebEx, y también están haciendo reuniones virtuales con clientes vía esta plataforma. En ese sentido, también conversando con distintas empresas las últimas dos semanas, conversando en persona, digamos, en persona virtual, si me refiero, también ellos se han encontrado con temas como que, por ejemplo, con ciertas creencias limitantes, como que hay clientes que, según ellos, no quieren conectarse por estas plataformas. Pero hemos visto como esto, como han pasado los días, se ha ido acelerando en el uso, ¿vale? Y por otro lado, también, tenemos que han eliminado los viajes, por supuesto, hoy día el tráfico aéreo ha caído algo así como un 80%, teniendo una aerolínea como Sky que básicamente cerró las operaciones hasta fines de mayo. Y por otro lado, y no quiero dejar de mencionarlo, también en que han ajustado las metas y objetivos de venta. Claramente, Chile, por el tema del estallido social, venía con un cierto ritmo, bien o mal, pero llevaba un cierto ritmo, que era el crecimiento, y esto claramente nos afecta de manera brutal brutal desde el punto de vista de la actividad económica. Por lo tanto, también hay empresas que han decidido ajustar estas metas. Lo que ellos pensaban que iban a vender originalmente, haciendo sus presupuestos en diciembre o enero de este año, ya eso lo están flexibilizando. Bien. Por lo tanto, tenemos hasta el minuto empresas que, en su mayoría, tienen menos actividad, menos venta, y que han flexibilizado hacia el tema del teletrabajo. Ante otra pregunta, y esto tiene mucho que ver con la esperanza de la crisis, de esta crisis coronavirus, que les preguntamos por cuánto tiempo esperan que su organización sea afectada por esta crisis, solo un 7% era bastante optimista y pensaban que era menos de cuatro semanas. Sin embargo, está esto cargadito hacia el lado derecho de su pantalla, que básicamente es un 80% de empresas que espera que sea de seis o más semanas. Por lo tanto, la esperanza de las empresas es que esto va para largo. Probablemente, cuando actualicemos el gráfico, esto no va a cambiar, independiente que hayamos tomado la muestra tres semanas después que la primera. O sea, va para largo. Y esto, porque es una pregunta interesante, porque sin duda es muy diferente de decir, bueno, van a ser un par de semanas más a decir, son varios meses más y por lo tanto tengo que hacer que mi, particularmente, que es lo que estamos enfocados en el área comercial, se enfoque en cómo cambiar la forma de trabajo. Otra pregunta, van quedando menos de esta serie, porque también es muy interesante saber qué es lo que están ocupando como indicadores de desempeño o lo que se llaman los KPIs, en inglés, los Key Performance Indicators. ¿Cuáles son los más relevantes que están usando hoy día las compañías para monitorear a su equipo durante esta crisis? También es una selección múltiple, voy a elegir más de una. Y por supuesto que eligen mayoritariamente el número de cierres de venta, que eso sí es un indicador de resultados, pero también están ocupando de manera muy intensa las oportunidades de negocios creadas y por otro lado la cantidad de propuestas o cotizaciones enviadas. Sobre este tipo de métrica yo me voy a referir en las siguientes láminas, pero básicamente ¿hay alguien ahí que abrió un video? Ya. Yo me voy a referir ahora en un par de láminas más, ¿vale? También, afortunadamente, lo digo yo desde mi punto de vista lo que me toca observar trabajando con muchos tipos de empresas es que también las llamadas a clientes toma también un cierto rigor desde el punto de vista que no solamente preocuparnos de los resultados como aparece acá en el lado derecho que tiene que ver con los cierres y los montos sino que también la actividad para generar dichos montos. ¿Bien? Interesante. Por lo tanto, las empresas hoy día no solamente están ocupando los KPIs de resultados sino que están empezando a fijarse cada vez más en cómo generan el desempeño sus equipos comerciales cosa que también vamos a ver que es lo complejo de poder hacer esto. ¿Bien? Y aquí voy a hacer las conclusiones y voy a abrir para que ustedes me puedan preguntar ya por el chat o si alguien tiene una punta corta que lo pueda hacer de manera verbal pero hago primero el resumen. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, esta crisis cativada por el coronavirus va a ser larga y no antes de seis semanas vamos a retomar progresivamente la normalidad. Ante esta caída en la actividad comercial de ventas y de resultados cercana al 80%, las empresas sin duda deben acelerar su proceso de gestión comercial vía teletrabajo y teleconferencia. En ese sentido, es muy importante también decir y esto lo hemos comentado durante la semana con otras personas es que esto es como y lo voy a decir en un lenguaje súper coloquial es como el cuco de la transformación digital que venía pero no llegaba nunca y muchas compañías como que ya se habían puesto encima de esto que venía pero de repente llegó de frente. Esto fue a muy poco a una velocidad gigante en que en dos, tres días ya estaban todos arriba. Por eso es que por ejemplo tráficos como las plataformas de Zoom que es la que estamos usando ahora aumentó 20 veces en pocos días. O sea, de 10 millones a 200 millones de conferencias en tan solo un par de días. Por lo tanto un primer tema es cómo aceleramos estos procesos porque hay gente que ya funcionaba con conferencias etcétera pero particularmente quiero pensar qué ocurre con esos equipos de venta que eventualmente ocupaban mucho el teléfono pero ocupaban poco y nada estas plataformas y ahora lo que estamos haciendo es llevarlos hacia las plataformas. Por lo tanto hay un tema aquí de proceso por el cual nos tenemos que ocupar de manera rápida. Otro tema también muy relevante tiene que ver con monitorear la actividad comercial. En ese sentido también recuerdo las palabras yo no sé si hay un amigo mío que trabaja en una empresa que vende software él me decía porque ocupa la suite de Google perdón que haga publicidad Google pero es el caso de ello y me decía que es una empresa súper buena y lo encuentro que trabajan súper bien pero que algunos ejecutivos comerciales que son los key accounts que ellos tienen en toda la semana no habían conectado por las plataformas que le ofrece la empresa y decían no es que yo hablo por teléfono sí pero es que para esto tenemos que poder monitorear y para poder monitorear salvo que el teléfono tenga conectado algún sistema tengo que poder monitorear cuántos minutos de conferencia lleva cuántas veces ha hecho intentos etcétera porque acá finalmente lo que nos va a generar el resultado ya sea de corto mediano o largo plazo es la actividad que hagan nuestros comerciales durante estas semanas de cuarentena no que se queden enredados las sábanas o que vean la serie Netflix sino que trabajen con el rigor que esto merece por lo tanto sugerimos usar las distintas plataformas en ese sentido me parece que las distintas aquí aparecen nombradas tres pero hay muchas más que esas es que la gente nuestra empresa perdón si puedan tener acceso a varias obviamente tomando las seguridades del caso desde el punto de vista de la seguridad dada esta por ejemplo noticia que apareció que Zoom no era seguro salvo que entrara con contraseña por ejemplo pero tomando la providencia del caso por supuesto segundo que también como gran tema como gran conclusión y sugerencia es constantemente y periódicamente monitorear la actividad comercial de los ejecutivos a través de los CRM ya me voy a referir al tema de la productividad un par de láminas más antes de dar espacio a pregunta ¿vale? y en ese sentido tenemos muchas muchas plataformas como Pipe, Pipe, Salesforce, Soho y otras muchas más para poder monitorear porque finalmente lo que me va y vuelvo a insistir lo que me va a generar el resultado de largo plazo tiene que ver con la actividad que estoy haciendo hoy día y en ese sentido hay muchos que piensan y se casi desmotivan se les da depresión de que esta crisis que no termina nunca bueno, la crisis va a terminar lo que hemos vivido crisis anteriores la subprime la crisis asiática etcétera sabemos que esto es duro lamentablemente va a fallecer gente pero a la larga termina recuperando esto por lo tanto lo que está demostrado también en la literatura una y otra vez ¿Viví? aquellas empresas por favor ponen silencio aquellas empresas que ven amor en marketing y ventas y particularmente en sus áreas comerciales durante estos periodos de crisis son los que finalmente les termina yendo mucho mejor incluso son varias veces el evita de una compañía versus otra que es competidora y que no lo hizo por lo tanto hay que preocuparse de eso y en ese sentido para poder preocuparse y ocuparse de esto es aprovechar por ejemplo de capacitar en competencia a los vendedores que requieran mejorar las tasas de conversión el otro día había una empresa que me decía que ellos habían destinado ciertos horarios al día dentro de la semana para poder ocupar ciertos cursos que hay de manera gratis a través de plataformas tipo Coursera para que su gente se fuera capacitando entonces nuestra sugerencia también al respecto es que cuando uno ya va mapeando que lo voy a mostrar dos, tres láminas más va mapeando el 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 tubo de oportunidades pueda ir viendo detectando que tal o cual persona mía de mi equipo comercial tiene problemas por ejemplo en la prospección tiene problemas por ejemplo en mandar las cotizaciones tiene problemas etcétera de manera que que la gente puede ir mejorando en esas competencias y por lo tanto los impactos de corto plazo se atenúen y que finalmente cuando esto vuelva a crecer que va a ocurrir podamos por lo menos tener mucho mejores resultados que otros entonces dicho eso y aquí me pongo en el chat le dejo abierto para que ustedes puedan preguntar lo que quieran respecto a esta primera parte que tiene que ver con los impactos comerciales de la crisis del coronavirus mientras toma agüita si alguien tiene preguntas o algo aquí el espacio para esta primera parte parece que nadie tiene preguntas ahora vamos a ver un par de segundos más por si acaso al parecer no hay más no hay preguntas súper clara muchas gracias a Diego voy a seguir hasta al siguiente punto bueno y ahí voy a hacer también un stop vale segundo tema es el tema de la productividad entonces normalmente cuando hablamos de productividad hay muchas compañías de lo mismo el tamaño sean grandes medianas o pequeñas o independiente también de la industria se preocupan mucho del volumen de ventas por producto por ejemplo o se preocupan de la compararse contra un periodo anterior ya sea el mes anterior el año anterior etcétera inmediatamente voy a contestar una pregunta que me llegó ahora termino esta la mina la contestó vale el volumen de ventas por ejemplo por categoría de producto o cómo va semana a semana pero esto no es todo está bien preocuparse de la venta insisto pero hay que ocuparse de la actividad que lo voy a mostrar a continuación una vez que conteste esta pregunta con respecto a la mejor forma de generar o invitar reuniones por estas plataformas ya dependiendo de lo que porque finalmente como es una oportunidad tenemos que tener la oportunidad de ir a buscar por ejemplo clientes nuevos lo que está demostrado también es que si bien no ha muerto el teléfono la llamada en frío va de a poco muriendo particularmente porque en los últimos años hemos tenido una invasión de llamados no deseados y además hay todo un tema de privacidad respecto a los datos entonces yo mi sugerencia es crecer a través de la misma base de clientes que tiene que ver con tener un programa de referidos porque es muy distinto yo llamar una lista de no tengo ideal en la guía ejecutivo donde es totalmente en frío y esos pobres señores han recibido un montón de llamados de indeseado a que un cliente me refiera a otro y le avise por ejemplo por ejemplo universidad del desarrollo es muy distinto que la gente de admisiones del área de educación ejecutiva llame el frío a una lista de empresas a que vengan referidos por el gerente general de dicha empresa porque hizo el MBA por ejemplo ¿vale? por lo tanto mi primer tema respecto a la primera pregunta que hicieron es buscar datos en caliente ¿ya? y en ese datos en caliente la llamada más que una llamada de vender algo en particular es generar un es generar la call porque se puede llamar en se puede hacer ventas por teleconferencia de hecho se tiene que poder hacer ventas por teleconferencia pero en segundo orden finalmente es llevarlo a las plataformas y en las plataformas va a ser un poco más va a ser un poco más breve la reunión porque normalmente esta reunión por plataformas reuniones comerciales son de media hora o así por algún tema cultural las reuniones presenciales son de una hora yo todavía no logro entender eso entonces tenemos media hora y en esa media hora tenemos que preparar bien la reunión etcétera yo no me quiero detener justo en ese punto pero básicamente es buscar prospectos como se llama más host digamos más en caliente y eso se hace bastante a través de referido voy a contestar la otra pregunta Ricardo creo que esta crisis nos ayuda a acelerar la transformación digital sin que fuera un gran impacto ya que la gran parte de la fuerza digital es un usuario digital sí, sin duda yo creo que hay una parte de la gente que de alguna forma ya está acostumbrada a ocupar estos temas digitales sin embargo hay personas que no lo están entonces lo complejo no solamente son nuestros posibles clientes que sean más ancianos o tal vez menos usuarios de plataforma sino también nuestra gente porque claro si tengo un vendedor millennial que tiene 32 años probablemente dado que es un nativo digital se va a incorporar rápidamente a esto pero cuando uno tiene a veces fuerza de venta hay gente que no son nativos digitales y les cuesta un montón te lo comento porque de la forma me ha tocado trabajar con ellos en las últimas semanas y han sido un poquito más reticentes al uso por otro lado la pregunta de Cristian nuestra empresa usamos el suite de Gmail su vez hasta ahora me ha tocado solo como usuario no como administrador ¿sabes cuál es la forma de obtener mediciones? no, no sé pero sé que se puede Cristian usar las mediciones eso hay que preguntarle a Google vale y alguna otra pregunta para poder seguir con Felipe ¿qué opinas de este periodo de ponerle foco a los top X a nuestros clientes de manera de asegurar la venta y meter flujo a la compañía? a ver yo creo que uno tampoco puede ser tan interesado de solo llamar a aquellos clientes que son los top porque son top ¿vale? eso lo tenemos teníamos ayer una discusión súper interesante al respecto yo creo que uno puede a todos los clientes aprovechando los que están en cartera o aquellos que quizá no están activos es una sola llamada por último para preguntar cómo están y cómo lo están haciendo cómo les está yendo si yo solamente llamo a los top estoy de alguna forma suponiendo que uno tiene no sé 100 clientes llamar a los top será llamar a 10 o 20 por lo tanto no voy a tener espacio para o sea tengo que darme el espacio para llamar a todos porque ahí es donde creo yo que está la oportunidad en aprovechar y es parte de lo que vamos a ver como los tips en un par de láminas más los tips hacia tanto los jefes de equipo los directores de equipos comerciales como también a los vendedores aprovechar esta crisis para llamar a ese cliente que no ha llamado hace tiempo a ese prospecto a esa oportunidad que se perdió en el tiempo y finalmente voy a leer el último comentario para pasar a la siguiente lámina esta crisis me ha dado la cercanía con clientes sí, súper es así veo que estando en planta en planta los clientes tienden a tener llamadas más cortas ahora teniendo teletrabajo tienen más disposición totalmente de acuerdo posiblemente las primeras dos semanas fueron mucho de afiatarse el problema o el tema es que después ya fueron soltando yo lo vi particularmente la primera semana con áreas de recursos humanos donde las personas de recursos humanos estaban junto con las de tecnología subiendo la gente al carro por lo tanto por supuesto que no tenían tiempo durante las primeras o primeras dos semanas pero creo que hoy día ya hay un orden un poquito más establecido ¿a qué te refieres cuando mencionas que debemos preocuparnos no solo en la venta sino en la actividad? muy bien me dan Marcelo espacio para la lámina que viene y es esto una cuestión es preocuparnos de la venta que es de lo que vivimos de la facturación del margen del EBITDA etcétera y otra es preocuparnos de lo que genera esta facturación que tiene que ver con el embudo de negocios ¿vale? aquí estoy contestando la pregunta Marcelo que me ha pedido para esta lámina entonces en ese sentido nosotros como empresas tenemos que medir da lo mismo sea una empresa grande mediana chica tenemos que medir la actividad dentro del embudo de ventas es decir como nuestra gente de ventas o nosotros si trabajamos en ventas generamos una cantidad de oportunidades que van transcurriendo dentro de este embudo de ventas esto es un ejemplo tenemos temas como por ejemplo el número de oportunidades que yo abro oportunidades que pueden ser de clientes nuevos o clientes antiguos ¿vale? porque a clientes antiguos yo les podría vender más de lo que ya le vendo o le podría vender cruzadamente otra cosa podría ser upsell o crosssell ¿vale? por lo tanto ahí hay un tema primero cuántas oportunidades abrimos segundo tiene que ver la cantidad de contactos que vamos estableciendo dentro de estas oportunidades porque quizás yo tengo 100 posibles oportunidades y aquí no quiero necesariamente ir a pensar solo en clientes nuevos también para mí pienso particularmente cuando hay una cartera ya establecida que una fuente preciosa de crecimiento son mis mismos clientes porque además yo podría llegar a adaptar que lo voy a dar también en la siguiente lámina podría llegar a adaptar mi oferta de valor podría adaptar cierta o empezar a generar nuevos tipos de servicios dado el tema de la crisis del coronavirus esto es como el ejemplo que salió los últimos días como Monarch que es una empresa que tradicionalmente vendía calcetines pasa a vender mascarillas porque finalmente son máquinas que ellos pudieron flexibilizar y adaptar para generar estas mascarillas para la crisis por lo tanto yo a mi cliente ya no solo le vendo calcetines sino también le vendo mascarillas ¿se entiende? entonces ¿cómo voy generando estas oportunidades? ¿cuántos contactos establezco por unidad de tiempo? por ejemplo una buena práctica dado que nuestra gente está en la casa muchas veces haciendo esta venta ¿cuántos contactos diarios hace? por otro lado ¿cuántas cotizaciones envido? porque hago esta llamada luego hago la teleconferencia ¿y cuántas cotizaciones logro? por ejemplo si tengo 100 posibles oportunidades logro contactar a 10 estoy inventando los números y estos 10 me junto por teleconferencia con estos 10 clientes dentro de una semana ¿a cuántos le pude mandar una propuesta? porque esto es como una bolita de nieve que va creciendo y finalmente la tasa de cierre estoy dándoles ciertos tips super básicos porque cada empresa sea grande o un emprendimiento pequeño tendrá su proceso pero en términos super simples y sencillos para que sea aplicable a la mayor cantidad de ustedes posible estoy pensando y esto lo pueden llevar mi sugerencia que ocupen un CRM hay CRM gratuitos como uno que se llama HubSpot que no voy a anotar aquí por si alguien no me entendió HubSpot CRM hay otros que son pagados que son muy buenos como Pipedrive u otros que se llaman Salesforce ¿ya? ahí hay algunos CRM para llevar la cuenta y por último si uno dice pucha que me cuesta más por último en el cuaderno ¿vale? pero llevar mis oportunidades e ir viendo como estas transcurren en el tiempo desde el punto de vista la tasa de contactabilidad la tasa de cierre además de la tasa de cierre ¿por qué perdí la oportunidad? ¿cuánto es el flujo el proceso en tiempo desde que parte la oportunidad hasta que cierra la oportunidad ¿vale? eso quiero contestar esta pregunta de Daniela para poder seguir a la siguiente lámina en el mío en el rubro inmobiliar se me han ido muchos clientes efectivamente la actividad inmobiliar ha caído de manera muy grande si lo llamamos tenemos miedo a que nos bajen a ver yo creo que uno en esto no hay nada peor esto es como la persona que sabe que tiene alguna enfermedad y le da miedo hacerse los exámenes pensando que le den peores noticias yo creo que no hay nada peor que hacer eso yo creo que efectivamente pueden haber clientes dada la crisis que se pueden bajar efectivamente esto está pasando y lo vimos recién en las láminas en las láminas de la caída de la actividad de las ventas pero probablemente Daniela la oportunidad va en aquellos clientes que quizá les cotizaron y tenerlos ahí preguntarles básicamente no se retira a venderles sino que se trata de preguntar algo tan simple como oye ¿cómo te ha ido con esto el coronavirus también en tu casa etcétera es poder entre comillas mantener cierta tibieza estos contactos que hace ya tiempo no doy insisto no quiero ser quiero ser súper así como objetivo respecto a lo que está pasando porque hoy día es mucho más fácil vender mascarillas que vender departamentos o casas que es lo que nos comentan en el rubro y modelario o lo que sea que venda en el rubro y modelario Daniela pero para mí es aprovechar la oportunidad de mantener a estos contactos y particularmente los contactos antiguos en caliente ¿vale? por eso es tan relevante armar este tubo de oportunidades porque es mi actividad que me va a generar resultados mañana y les vuelvo a reiterar que lo que está demostrado una y otra vez que cuando las empresas y las personas hacemos bien nuestro marketing y venta y voy marketing y venta porque deberán ir juntos juntos trabajando como equipo que nutran este funnel de ventas este tubo de oportunidades al final cuando la crisis pasa porque la teoría que hay acá es que a nivel mundial la crisis coronavirus que es súper dura etcétera va a ser como una B cae muy rápido crece muy rápido así también se demostró en particular en el mundo particularmente en Chile y también se demostró en Estados Unidos lo que fue la crisis subprime en 2008 en Europa particularmente en España yo no soy economista pero lo digo desde conocimiento en España fue más lento etcétera actualmente en Italia pero en otros países fue bastante más rápido fue una B entonces si esto transcurre como esperamos que transcurra es muy posible que hacia el segundo semestre o hacia el último cuorte esto vuelva a crecer ¿vale? entonces y aquí voy a contestar la última pregunta para que no me pongan más preguntas yo le aviso para contestar a Paula que si no se me queda atrás gracias a ti Daniela por la pregunta ¿cómo podemos evaluar y medir un punto intangible? por ejemplo en nuestro caso en abril solo tenemos una campaña de contactabilidad mantención de la cartera de cliente de muestra de 24 meses perfecto el nivel de llamado diario hasta ahora muy bajo 6 concretos varios sin registro de llamados ¿cómo podemos motivar a que los que se suben al carro? ya vale muy buena tu pregunta mira esto esto nos ha ocurrido con algunos ejecutivos mira los mejores ejecutivos comerciales tienen tres cosas habilidades comerciales que las pueden desarrollar tienen técnicas de venta que también las pueden aprender y lo que tienen clave y que es lo que a mí me ha tocado observar en muchas empresas lo que más carecen es sistemática de trabajo y sienten que la sistemática que es esto básicamente el funnel que les estoy mostrando aquí sienten que es control porque por alguna razón los que trabajamos en áreas comerciales nos sentimos como una especie de ánima o de almas libres que podemos pulular por la tierra sin que nos controlen yo siempre les cuento no, esto no es así además de que hay un cierto control a mí me sirve entonces lo que y lo digo súper en breve a los ejecutivos hay que explicarles que si ellos todos los días van sembrando y ellos mismos se van viviendo y autoexigiendo al tiempo van a tener mucho mejor resultado esto no es solo el control por el control esto es como por ejemplo piensen en una maratón si alguno de ustedes corre maratón o corre se da cuenta de esto si yo me estoy programando para la maratón de Santiago que teóricamente va a ser en septiembre yo y soy un runner que tengo que correr cuatro veces a la semana 40 kilómetros por semana y dos semanas no lo hago adivinen qué no llego a la maratón no llego no llego a mi resultado quizás me tengo que bajar de carrera o no correr esto es lo mismo es explicarles chicos la actividad comercial que tú hagas hoy día y todos los días un poco es la que te va a generar resultados futuros entonces para subirlo al carro en definitiva es poder conquistarlo y seducirlo de que efectivamente mientras más sistemático soy no solo para la empresa sino que para mí y también realista por lo demás porque también puedo inventar datos voy a obtener el resultado que yo quiero cuando finalmente yo les digo ¿quieres ganar más y trabajar menos? ¿sí? todos queremos eso bueno esto es eso si tú logras tener una sistemática donde todos los días genera cierta actividad que depende de la industria etcétera ¿qué es lo que va a pasar por ejemplo con los contactos lo que decía recién Paula en su pregunta 6 llamados diarios ¿cuánto significa 6 llamados diarios en 20 días hábiles? 120 llamados diarios perdón mensuales 120 llamados mensuales ¿cómo no te vamos a mover la aguja? o sea quizá hoy día en época de crisis menos pero eso por ejemplo digamos que estamos tres meses en cuarentena son 360 llamados y después termina la crisis o sea con eso tú hiciste una siembra espectacular para el futuro cercano ¿vale? Francisco voy a contestar Francisco y Cristian su pregunta después de la siguiente lámina ¿vale? yo les quiero agradecer porque me encanta esto de tener bastante interactividad después me van a estar retando a la universidad pero vamos bien en tiempo ¿vale? pero además del tema de preocuparse de las ventas y de la actividad particularmente los que son supervisores y ejecutivos ¿vale? también es muy importante como empresas y esto es más bien una idea o ideas para los directores en general de empresas es preocuparse de reinventar los procesos que probablemente muchos de ustedes ya lo han hecho por ejemplo de algo tan simple que el cliente pueda comprar por internet uno dice pero Jorge estamos en el siglo XXI eso ya existe por supuesto que yo sé que existe pero he visto empresas que no lo hacen hay otras que no voy a mencionar para no darle fama que son de sector financiero muy buenas con algunas de las que trabajamos que ellos hoy día tienen un proceso totalmente en línea y ¿qué quiere decir en línea? que el cliente puede hacer todo en línea sin que el ejecutivo comercial se sienta mermado ¿vale? por lo tanto aprovechar de rápidamente mejorar estos procesos que veíamos como el cuco de la transformación digital después otro tema el nuevo producto también está visto por dos razones el tema de los nuevos productos uno porque de todas maneras tenemos que reinventar nuestra propuesta de productos o categorías de productos ante esta crisis porque hay clientes que nos van a requerir otro tipo de productos así como yo lo decía recién con el caso de Monarch y las mascarillas que tienen algo de cobre en ellas y por otro lado el tema que lo que está estudiado es que cuando hay un lanzamiento de nuevos productos también mantiene bien el espíritu de tu gente la gente se siente motivada siente que está haciendo algo nuevo por lo tanto piensen en algo que sea simple de implementar no estoy pensando en algo complejo algo que ustedes puedan reinventar y lanzar como producto o servicio esto es producto o servicio da igual tercer punto el generar ciertas alianzas es ahora cuando podemos generar cierta cooperación ya sea con compañías que me complementen con partners con proveedores como también incluso con la misma competencia buscar ciertas alianzas porque acá tenemos que ya sea cooperar como se dice o competir pero siempre con cooperación y también pensar y esto también es súper interesante así como estaríamos reinventando nuestro proceso generando algún producto o servicio nuevo y generando alianzas también tiene que ver con ir a buscar nuevos mercados acá la creatividad la creatividad es cuando se ganan mucho para adelante voy a contestar sus preguntas que tengo algunas Cristian pregunta un segundito Cristian pregunta uno de los puntos claves de la transformación digital es que cada apartamento esté conectado de manera remota y así resuelve en tiempo real las distintas necesidades problemáticas del cliente absolutamente ¿crees que esta crisis nos permita a los líderes comerciales visualizar con mayor claridad la debilidad de nuestra empresa o de nuestra fuerza de venta de todas maneras yo creo que en esta pasada vamos a ver como algunos vendedores eran vendedores de cajitas como se dice vendedores sin valor agregado y que por lo tanto probablemente aquí tengo gente de venta que me está escuchando y yo esto lo vengo repitiendo ya un par de años estos vendedores de cajitas los que son tomadores de pedido si antes iban a dejar de existir en un par de años yo ya veo que tras esta crisis definitivamente van a dejar de existir ¿ya? por lo tanto ante los ojos de toda la compañía no solo de su jefe van a poder ver quién era el que vendía valor agregado quién era el que generaba esta awareness con el cliente etcétera muchos se quedarán atrás de las relaciones de habilidad y actitudes de trabajo o social selling ¿qué recomiendan en estos casos? ¿vale la pena seguir derivando recursos en capacitación? ya también es súper interesante esa pregunta yo hay ciertos cursos que son gratis de hecho LinkedIn tiene algunos cursos gratis en temas de social selling porque en términos de plataforma y estoy pensando B2B LinkedIn ustedes saben es una súper plataforma que te permite generar vínculos con personas que de otra forma no podría tener los vínculos y en ese sentido LinkedIn sí tiene plataformas donde enseña bien a usarlo desde el punto de vista de generar vínculos compromisos contactarse con las personas adecuadas etcétera por lo tanto contestando la pregunta que está haciendo Cristian y voy a pasar abajo que escribió Fernando básicamente no me va a retar yo creo que sí que aprovechen en sus compañías de hacer ciertos webinars por ejemplo con facilitadores internos que ustedes tengan hay compañías que lo han hecho de manera externa que hemos tenido la suerte de que nos han contratado de manera veloz pero hay otros que tienen facilitadores internos que son fantásticos el aprovechar por ejemplo capacitar en curso tengan a la gente mi tip en eso porque el hacer webinars o clases online es radicalmente diferente hacerlo presencial en términos y esto es parte de la reinvención de los procesos en términos de que tú no puedes tener a nadie concentrado teóricamente más de media hora entonces lo que se hace son formaciones que duran hora hora y media máximo como en pequeños talleres donde tú cada cierto rato les das una tarea que ellos devuelven ¿vale? hay distintas fórmulas pero en el fondo para mantener la atención es que el que esté facilitando habla 10-20 minutos y vuelve y vuelve y vuelve ¿vale? también en esto como les digo nos hemos encontrado todos con esta velocidad de cambio hasta hace 3 semanas o un poco más estábamos haciendo clases presenciales y para los mismos que somos profesores ha sido también un súper desafío hay un montón de webinars y cosas que se han ido haciendo en los pocos días en plataformas como la Harvard Business Publishing etcétera yo el viernes tuve una call con un amigo que trabaja en una universidad en Estados Unidos y él decía Estados Unidos que ellos van a estar para que ustedes sepan Estados Unidos termina el semestre que terminan en un mes más o algo así terminan enclaustrados dos meses en cuarentena y hay universidades donde le han bloqueado la tarjeta de entrada no quieren que la gente vaya a las universidades por lo tanto ha significado para ellos también un cambio en la forma de hacer este este tipo de de curso pero aprovechémoslo o sea que realmente ustedes aprovechen de capacitar a la gente ¿vale? por lo tanto en términos de productividad comercial como resumen de este punto estoy viendo aquí los tiempos para ver cómo voy dos cosas uno es que efectivamente nos subimos al carro de la transformación rápidamente en el sentido ocupar bien esta plataforma van vamos también soy parte de eso nos vamos a ir aprendiendo todo en este proceso pero además preocupémonos no solo de la venta porque claramente la venta para la gran mayoría salvo que trabajen vendiendo mascarilla o temas de higiene por ejemplo por decir algo o en servicios transitorios donde hay ciertos temas de delivery en general la venta va a bajar o sea lo vemos de acuerdo a esta encuesta y la encuesta que han salido como la de la Cámara de Comercio de Santiago preocupémonos particularmente de la actividad cómo generamos estas oportunidades cómo me vinculo con mis clientes actuales con los que tuve y con los que pudo tener ¿vale? eso es lo clave y en eso para los directores en general o directivos gerentes preocuparse de los procesos que el cliente pueda hacer cierres por vía online y que le dé toda la seguridad de ellos también el tema de generar nuevos productos porque en esto tenemos oportunidad de generar nuevos productos vuelvo al buen ejemplo de Monarch o el ejemplo de la CCU que hoy día está vendiendo alcohol gel ¿ya? el generar alianzas con proveedores etcétera o hasta con competidores y también ir a buscar otros mercados y en estos otros mercados estoy pensando no solamente en mi ciudad o en mi región estoy pensando hacia afuera ¿ya? también eso es una oportunidad bien voy al tercer punto que tiene que ver algunos tips de cómo organizamos el teletrabajo ¿vale? bien estamos todos hoy día de este estilo ¿no? como en la foto que aparecen estas nueve caritas yo para poder ilustrar este punto quiero mostrarle un video que estuvo dando vuelta la semana pasada probablemente alguno de ustedes lo vio y un video es un video de publicidad de Zoom no es que le quiera hacer publicidad de Zoom pero prácticamente si alguien lo ha visto es para reírse pero es lo que pasa o no que nos está pasando muchas teleconferencias esto es para que nos demos cuenta de algunos errores clásicos y que después podamos dar ciertos tips para poder manejarnos ¿no? 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 do you have headphones do you want me to put them on? no 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 hey Beth hey everyone sorry I'm late I had to download a new version of the platform you should plan extra time for the updates there's pretty much one every time sounds like someone just joined hey guys it's John I had to call in I'm stuck in traffic have I missed anything yet? no it would have been nice for you to join the rest of us but we'll just we'll see you when you get home all right while everyone is here finally Tyler do you have that financial report well it's been the last few weeks updating our books and I got some great news for you schedule from this point last year we had a great Q1 we lost Tyler I think am I frozen? hey Tripp I think we lost Tyler yeah I know I know we lost Tyler hey guys it sounded like Tyler was cutting out we know John all right while we wait on Tyler why don't we go why don't we go over all of the reports Beth are you with us? oh yeah okay everyone I know some of you have to leave soon but I just wanted to go over a couple of the queries before okay excuse me my wife went to town this week daddy's I'm so sorry okay you just spilled grape juice on the carpet daddy's in a meeting Tyler can you go over the numbers one more time please I thought Beth had an adjustment hey Beth yeah sorry guys that's my iTunes time hey guys hang on hang on hang on I'm gonna join in hey what platform are you guys on Skype FaceTime it's an invite oh never mind I see it you like to have the invite okay now I can see everybody let's reschedule and let's just do a regular conference call okay Paul can you have David send out the nine digit passcode I heard you he's been here the whole time alright everybody I'll see you later okay okay well okay well tema es que los cumplamos, porque finalmente esto es trabajo, ¿ya? Para la empresa pensemos lo siguiente, que como primer gran tip, como primer gran bloque de tips, uno, mantener el ritmo de trabajo y generar cierto apoyo, ¿ya? Cuando hablamos del apoyo, hablamos de que uno muchas veces da por sentado con nuestros colaboradores slash vendedores, tienen el equipo y tienen necesariamente una buena red de Wi-Fi, ¿vale? En el sentido de que preocuparse de que lo tengan, porque hay veces que tienen computadores entregados, computadores buenos entregados por la compañía, pero a veces tienen una súper mala red, ¿ya? Y en ese sentido también uno le da los tips a esta gente, de que busquen un lugar que tenga buena red y que además sea de trabajo, no que tengan atrás, no tengo, diría, un póster indeseado, digamos, del rock o de algo así, sino que porque es trabajo. Y también le damos el tip a las personas de ventas que anden vestidas como tienen que andar vestidos. Yo ando con camisa porque estoy trabajando, ¿vale? Hay gente que quizás trabaja en industrias más lúdicas y pueden andar con polera y no pasa nada. Por lo tanto, primer tema, el apoyo tecnológico operativo para que nuestra gente pueda trabajar bien. Segundo, y esto es para poder dar un ritmo de trabajo, mi recomendación es generar reuniones periódicas con el equipo, y el periódicas, no estoy hablando de hacer la típica reunión de los viernes todos los días, sino que, ojalá, reuniones al principio del día, en la mitad del día, y al final del día. Y reuniones cortas, breves, concisas, 5 a 10 minutos donde se revisen ciertos temas, ¿vale? Y de alguna forma mantengan un rigor, porque hay gente que también lo hemos visto en las últimas semanas que en realidad parte trabajando a las 10 y media de la mañana como si esto fueran una especie de vacación. Y el tip acá es usted trabajando en su lugar de trabajo a las 8 y media, 9, como corresponde, y bien, o sea, como estamos haciendo esta call, por ejemplo, ¿vale? Y este, que ayer justamente lo hablábamos con un cliente, me decía, ¿cómo lo hacemos los jefes para que esto no se nos relaje demasiado? Lo que te digo es, esto como personal trainer, tres veces al día, aunque sean reuniones cortas con el equipo, y además que tú constantemente estés llamando básicamente para ver cómo facilitar el trabajo del otro. No solamente un control por un control, sino que es para poder facilitar. Y un tercer punto que mantenemos acá puesto, mantener la comunicación humana. ¿Qué significa esto la comunicación humana? También está estudiado que la gente, particularmente la gente que vive sola, como no va a tener comunicación humana one to one todo el día, va a empezar probablemente a bajar sus niveles de, sus niveles en el fondo de ánimo. En ese sentido, lo que está demostrado, un año y otra vez, es que las personas, así como nos pasa en la oficina, que de pronto vamos a tomar un café, nos topamos con un compañero de trabajo, y decimos un chiste o algo, comentamos algo simple, necesitamos esta comunicación más humana, por lo tanto, también preocúpense, así como hubo la semana pasada de parte del gobierno, de preocuparse de los adultos mayores, digamos, que uno puede llamar a través de las plataformas y que te vean, usted haga lo mismo con su gente, no solo por trabajo, sino que, oye, ¿cómo estás? No sé qué, oye, alguien en tu casa, para mantener esta comunicación humana, es súper necesaria. Por lo tanto, primer gran tema, como digo, como tip, es mantener el ritmo de trabajo y el apoyo. Dense horarios de trabajo con la gente, ¿ya? Entiendo también que hay gente que vive con su familia, como el caso mío, donde uno se va turnando, ¿quién se hace cargo de los niños? ¿Quién se hace cargo del almuerzo? Porque ya no es vía normal, digamos, ¿ya? Tercer o segundo tema, ups, perdón, me adelanté, no me quiero adelantar tanto. Segundo tema, y ya voy a abrir acá para que me hagan preguntas, me quedan unos diez minutos, es que, y esto es parte de lo que dijimos recién con respecto al tubo de negocio, etcétera, para sus equipos y para los comerciales, es revisar la base de clientes y prospectos. Yo me tengo que poner metas, yo me tengo que poner, aprovechar este tiempo para poner metas particularmente de actividad comercial. Entendemos que la de ventas probablemente va a bajar, pero la de actividad comercial no tiene por qué bajar. La semana pasada hablaba con una persona que vende servicios legales, son abogados, y me decía que antes en su oficina lograba hacer cuatro reuniones diarias con clientes. Es una súper buena comercial hoy día hace once, porque no tiene el tema de los traslados. Por lo tanto, sí se puede mejorar la actividad comercial respecto a lo que hacemos antes. En ese sentido, mi tip es básicamente ponerse una meta de contactos diarios, un poco lo que comentaba más arriba, el tema de los seis llamados diarios. Ponerse la meta, pero entender que no es la meta por la meta o para agradarle al jefe, es una meta para ti, porque finalmente si yo hago estos seis llamados o estas seis conferencias diarias que sí se puede, yo al final de un mes voy a haber hecho 120 días hábiles, por ejemplo, o 100, 120. Y en ese sentido, poner una meta de teleconferencia y cotizaciones por día, nuevamente ponerse una meta, entiendo, que tiene que haber un estándar para el equipo, pero habrán dentro del equipo algunos que van más avanzados que otros, ¿vale? Y tercer gran tema tiene que ver con lo que también ustedes comentaban o preguntaban respecto al tema de los cursos, es aprovechar toda la base instalada que hoy día te ofrecen plataformas como Coursera, lo voy a anotar por si alguien no sabe cómo se escribe, courcera.org, que tiene un montón de cursos de lo que se le ocurra que son gratis, ¿ya? O los que ustedes puedan facilitar o los que ustedes pueden pedir a universidades como la nuestra, ¿ya? Ahí pasó el dato, ¿vale? Pero como, como en el fondo que la gente también aprovecha de ir avanzando, aquí se puede aprovechar mucho. Lo otro, y esto es un tip para los jefes directos, es aprovechar de dar cierto feedback o coaching, ¿ya? Por ejemplo, dado que hay gente que le cuesta mucho más el tema del teletrabajo, y que al principio suena como medio extraño o se pueden sentir como complicados con esto, y es como se enseña particularmente en Estados Unidos el tema comercial, es que se hagan ciertos role-playing. Entonces, se arma un caso y tu vendedor contigo van practicando. Entonces, el jefe es el cliente, el vendedor es el vendedor y van practicando el pitch de venta y práctica, 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 y se le va dando feedback para que esta persona mejore, porque no demos por sentado que esto va a ser así, sino que hay que practicarlo. Finalmente, cuando uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos que los chicos que estudian allá, se llama Business Administration, ingeniería comercial como acá, ellos tienen entre tres y siete ramos relacionados a lo comercial, para que ustedes sepan, en su minor o major en venta, y que el core es practicar, y que el core son estos tipos de role-playing, es por algo que les va bien, digamos. Nosotros lo que podemos hacer es aprovechar estas plataformas para practicar. Ojo, Curseras con una sola R, lo escribí rápido, perdón, Curseras, muy bien, gracias Pablo por el escribir rápido, muy bien. Y lo otro también para actualizarse es aprovechar de entregar cierta información de mercado, revisar a la competencia, revisar qué está haciendo mi cliente, etcétera. Por lo tanto, aprovechar este tiempo para actualizarse, para dar este coaching comercial, que de otra forma quizá no hayas hemos llegado. Tengo un par de minutos más para preguntas, voy a terminar con las conclusiones, porque no me quiero pasar, yo dije, prometí una hora. Este para mí es un súper buen titular, si bien tiene ya alguno, es del 15 de febrero, esto es cuando parte el gran problema en España, que lo hemos visto como lo han pasado súper mal, es que, esto es un titular del diario Expansión, que dice, el coronavirus provoca el mayor experimento de teletrabajo en la historia. Este es el mayor experimento para mí de transformación digital de toda la historia. Y en esta transformación digital nosotros hablamos en particular de transformación comercial, es ahora ya. Por lo tanto, los tips finalmente, las conclusiones para poder cerrar y abrir a las preguntas de aquellas personas que quieran quedarse, es que estamos en una época de crisis que se llena, así como de complejidades, por supuesto, temas de flujo de caja, que clientes chutean el pago de facturas para más adelante, etcétera, pero también se dan un montón de oportunidades como mejorar nuestro proceso de súbito, generar nuevos productos, generar alianzas, generar nuevos mercados, el tema de gestionar nuestro equipo comercial con metodología, rigor y metas diarias, y que ellos lo entiendan que es para ellos, no es para ustedes, es porque si yo siembro bien ahora, voy a empezar a cosechar luego, y en ese sentido el buen uso del tiempo, en que el día teóricamente tiene días laborales ocho horas, hay gente que estamos trabajando más que antes, afortunadamente, ojalá por un buen rato, porque no sabemos, pero buen uso del tiempo en los comerciales, porque si, le voy a dar un tip adicional para terminar esta idea, y abro para las preguntas que ustedes quieran, ¿saben cuánto trabaja en promedio un vendedor en Chile de cara al cliente, estudiado también, habrán vendedores que lo hacen mucho más y otros menos, en promedio son tres a cuatro horas, eso es lo que tenemos estudiado, y uno dice, bueno, ahora tengo la oportunidad de trabajar seis, tengo la oportunidad de trabajar ocho, ¿y qué significa ese aumento de tres a seis u ocho? Es pura productividad de mediano y largo plazo, por lo tanto, preocuparse de este tema del buen uso del tiempo, que ellos sepan que la medida que siembran bien ahora van a cosechar pronto, y perdonen que sea tan repetitivo con el tema, pero abro a las preguntas que ustedes quieran, porque esto es justo a tiempo. ¿Qué es lo que tenemos preguntas? Ay, gracias. Escribió Pablo. Las empresas no solo tienen problemas de mente sino de flojo caja, absolutamente. ¿Cómo recomendarías el llamado cliente en tema de cobranza? Yo creo que aquí, y voy a poner una palabra que puede ser en medio cliché, pero es empatía. Yo he visto como algunos clientes con los que yo trabajo han sido súper empáticos y ellos se preocupan de pagar en diez días, porque finalmente una mano lava la otra y nos vamos ayudando. Ahora, sin duda hay otros clientes que no van a tener caja. Yo creo que, sin ser la cosa, esta ya no es la llamada de pedirle la buena onda de que te pague, sino que también es que tenemos que entre todo ayudarnos y que en el fondo yo tampoco puedo estar esperando el pago de una factura 120 días y que esto es necesario para la sobrevivencia de los negocios. Yo creo que en eso también hay que ser bastante franco y directo, yo por lo menos así lo soy. Aquí también Marlene pregunta el tema del speech más adecuado a la cobranza y factura. Un poco lo que acabo de comentar, yo creo que dependiendo un poco la relación que uno tiene con el cliente, si es más bien cercana, es hablar en súper lógico, es decir, yo necesito caja, porque sobre eso voy a sobrevivir, necesito por último que me delante una parte de la factura o algo así, pero acá tiene que ver con ser directo. Yo por lo menos lo soy así con los clientes que trabajo, entendiendo que hay algunos que no tienen la caja y por lo tanto no me van a poder pagar, pero por último llegar a un acuerdo intermedio en que quizá de 100 pesos me van a poder pagar 30 horas, 30 tantos días y así, pero es poder tener una conversación que sea directa, franca, porque todos entendemos que está un proceso complejo económico y necesitamos la caja. Diego, un tremendo call gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a Bernardino, ahí, Cristian. Los clientes van haciendo bonos mensualmente, muchos van solicitando prórroga, lo cual impacta 100% la liquidez de la empresa, por ejemplo, ¿cuál sería la forma más adecuada de tratar a estos clientes y no perder nuestra relación? En torno a lo que puede ocurrir, y aquí depende mucho de la confianza que uno tenga con algún cliente, es generar algún tipo de plan de pago. Eso como lo levanto para Fernando y Alexandra que están al otro lado, eventualmente dentro de los webinars poner algún tema que hable de liquidez y caja, ¿ya? Yo te lo estoy contando porque lo mío tiene que ver con oportunidades comerciales, etcétera, y tú lo estoy contando como empresario o microempresario que soy. Entonces, en ese sentido, yo lo que he hecho es tener una relación cercana con el cliente y decirle, necesito caja ahora, por último, armar un plan de pago, ¿ya? Yo trabajo en el rubro y le recomiendas que demos gratuidad en mobiliarias para apoyarlo. No, yo creo que más que gratuidad es parcelar los pagos, por ejemplo. Ayer hablaba con un cliente que tiene un tema de caja porque es del rubro de construcción y me preguntaron, ¿tú estarías dispuesto a traslapar tres meses los pagos? No, no es un gran flujo y yo le dije que sí, pero eso depende mucho, mucho de la confianza al otro lado, de que no me van a estar, como se dice de manera coloquial, tirando la pelota fuera del estadio, digamos, ¿vale? Gracias a ti Jaime, como siempre, suerte allá en Perú, si quieres Jaime que yo creo que es. Me refiero, ups, aquí se llenaron de preguntas, me refiero a no cliente y después tenerlo. Yo, mira, mi susto, Daniela, respecto a esto es que después hay un problema de insolvencia y no te paguen. Yo creo que en esto es cliente a cliente dependiendo de la confianza y el score que tenga. Puede haber ciertas gratuidades o cierta programación de pago hacia adelante. Me refiero a no cliente. ¿Cómo reactivar servicios que dependen estrictamente del contacto físico, terapia ocupacional? ¿Tiene algún ejemplo? Ya, yo te diría que en términos de, también lo hemos visto en las últimas semanas, como por ejemplo gimnasio encerrado y lo que han hecho para poder mantener cierto nivel es hacer, yo entiendo que hay unos que son directamente tienen que ser contacto presencial y no queda otra. Pero hay otros que son, por ejemplo, hacen que clase o dinámica o ejercicio vía esto, vía streaming. Por ejemplo, si necesita que una quinesióloga te enseñe a elongar bien o hacer cierto ejercicio, tú podrías perfectamente cobrar por esto un poco menos. Yo entiendo, insisto, que hay ciertos ejercicios que son físicos, que son de tocar, pero cuando no lo son, cuando son de ejercicio, como elongar, como hacer una cierta rutina, tú podrías incluso cobrar por ello. Hay gimnasios que lo están haciendo. Hay otros que lo están haciendo gratis como para mantener la fidelidad de los clientes. Tú hablabas de dificultad del teletrabajo orientado al área comercial, entiendo que tiene un nivel computacional mayor. Las dificultades, ¿cómo podemos abordar esta área entendiendo que estos rubros pequeños y nuestros usuarios cuentan con menor computación? Es una muy buena pregunta la que está haciendo Bernardino. A ver, entiendo que habla respecto a los clientes finales. Efectivamente, hay clientes finales que son, entre comillas, más a la antigua. Yo, el único ejemplo que doy es mi madre. Mi madre tiene 76 años, está sana, ella por suerte, y ella ocupa WhatsApp para conferencias. O sea, tan solo, ocupando no plataformas como Webex o Zoom, etcétera, sino que solo WhatsApp, en modo conferencia tú ya puedes hacer una conferencia. Y en eso me atrevo a decir que un buen porcentaje de los clientes sobre el 80% son capaces de conectarse, ¿ya? Y poder tener una conferencia. Claramente, y ahí me voy a mi padre, que mi padre está enfermo, tiene Alzheimer, claro, él no se puede conectar a una teleconferencia, solo por teléfono ha hablado. Pero pensemos en ese 80, 90% de clientes que sí lo pueden hacer por último con WhatsApp, ¿ya? Pensemos en eso. ¿Qué piensas sobre cuánto nos puede ayudar la plataforma en LinkedIn? Francisco Javier pregunta. Gracias Francisco Javier por tu pregunta. Yo diría que LinkedIn es maravilloso, a mí me encanta, hay gente que no le gusta tanto, hay gente que piensa que LinkedIn es básicamente una plataforma de búsqueda de trabajo, como lo ves trabajando.com, pero no es así. LinkedIn es una maravillosa plataforma que si la sé usar bien, puedo generar vínculos, puedo abrir nuevos negocios, etcétera. Acá lo clavo está en no hacer más de lo mismo, tiene que ver con conectarse con las personas que me tengo que conectar, por ejemplo, si tu rubro es de pesca, conéctate con gente que tiene que ver relacionado a la pesca, por decir algo. Puedes conectarte con gente que no tiene que ver con pesca, pero primero la conexión, conectarse con gente que realmente tiene que conectar. Segundo, es generar cierto contenido de interés, porque la gente efectivamente se mete en este contenido. Este webinar después va a quedar arriba y yo estoy seguro que lo van a ver. Y tercero, es que sin ser invasivo, es generar estos contactos que a la medida, a mí me pasa y esto es una mala práctica, no lo hago yo, sino que lo remito para dar el ejemplo. Hay empresas o personas que venden seguros de vida, cuentas corrientes, que te marcan. Yo lo acepto. Y al rato me están escribiendo un mail de que si quieres un seguro tal, un banco de tal cual. Yo creo que eso es muy parecido a la llamada telefónica cuando te ofrecen un plan de celular. Yo creo que primero hay que generar una cierta marca, una cierta tracción en que tú generas como empresa o persona para poder empezar a ofrecer esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo algunos amigos como Iván Calvo que quizás está conectado y no lo sé, que son expertos en LinkedIn. Ellos se dedican a esto y enseñan esto. ¿Ya? Pero me ha pasado que yo he sido más reactivo que proactivo en generar oportunidades. Yo lo que hago es que genero un cierto contenido interesante y sobre ese contenido interesante me preguntan y puedo terminar cerrando negocios. ¿Se entiende? Es lo que es un marketing mucho más outbound. Más que generar solamente publicidad y gritón así como por todos lados. Yo lo que hago es que genero un contenido interesante y quizás dos, tres empresas pinchan ese contenido interesante y me piden y me piden algo, me piden una cotización. Entonces, generarse cierto contenido interesante ¿vale? y sobre eso te van a ir cayendo los que realmente les interese y esos son prospectos calientes por lo demás ¿vale? Que tú no puedes trabajar mucho más que mandar así como quien dice como pesca de arrastre terrible el dato pero pesca de arrastre y en la pesca de arrastre no solamente voy a pescar cureles por decir algo sino que delfines, ballenas y algo que yo no debiera pescado o que en realidad no estaba en interés ¿vale? pero LinkedIn es una herramienta maravillosa justamente en estas oportunidades y hay que trabajarla bien. Así que muchas gracias Francisco por tu pregunta. Roderick Serda pregunta ¿cómo abordaría un cliente nuevo pero grande que ha transmitado el término del servicio tres meses y no da respuesta? ¡Ajá! Muy buena pregunta Roderick. Ahí en la mentalidad del humano existe una cuestión que se llama el principio de escasez y que cuando algo se va a volver escaso yo me puedo apurar. Por ejemplo las entradas para un recital o para la final de la Copa América ejemplo ¿cuánto costaba la entrada si la compraba en abono de una galería para la final de la Copa América de Chile con Argentina? Costaba alrededor de 15 mil pesos el abono digamos por entrada ¿ya? El tema es que ese día estaban pagando 600, 800 mil por entrada puro principio de escasez lo que tú tienes que hacer es cuando mandas una oferta es que ponen una oferta y aquí estoy dando un super tip para todo es poner la oferta por pocos días por ejemplo esta propuesta vale 100 pesos pero si tú me contestas antes de tantos días yo te la dejo en 90 pesos o lo mismo 100 pesos pero además te doy otra cosa te doy otro por ejemplo te doy el café pero además el café que justo tengo un café aquí te doy la media luna ¿se entiende? se da principio de escasez y después se termina es lo que pasa en el Cyber Monday etcétera y es parte de lo que tiene que hacer la empresa hoy día manejar un poquito más el pricing de tal manera que genere este principio de escasez dando a veces entre comillas de regalo otra cosa u otro servicio para poder acelerar este cierre porque el cliente por sí mismo salvo que esté muy urgido tipo vacuna contra el coronavirus no te van a llamar tú tienes que acelerar esto ¿vale? eso a Roderick en caso de Marlene pregunta internamente a nivel de empresa ¿cuáles serían las mejores prácticas y consejos para mantener la cultura y empatía y valores de la empresa? muy buena pregunta yo sé que después en los webinars van a ver otros profes que son expertos en temas cultural y de organización yo lo digo desde mi punto como dirección comercial y venta el comercial nato le gusta el contacto personal por lo tanto vuelvo a algo que comenté hace un par de láminas y que ustedes aparte de mostrarle preocupación porque no hay nada peor que ha pasado con empresas que dicen teletrabajen porque no tengo computador no tengo una buena conexión wifi desde preocuparse de ese tipo de detalles hasta este tema de que todos los días hay una llamadita del jefe no solo para estar apretando por la llamada o por la conferencia sino que también el cómo está y cómo está tu familia el demostrar esta preocupación el que entre ustedes entre redes de compañeros también hagan de vez en cuando algo como lúdico lo cuento en resumen con una red de amigos que tenemos muy cercanos hicimos la semana pasada un happy hour con Zoom entonces cada uno tenía una cerveza o algo y eso te genera un cierto vínculo traten de darse realmente almuercen juntos pero pónganse de acuerdo etcétera pero que se genere este vínculo de nada gracias Marcelo a ti excelente iniciativa muchas gracias a ustedes y puras gracias tengo alguna pregunta más Arturo ¿se enviará la presentación? sí de hecho entiendo que va a quedar grabado esto así que lo van a poder ver las veces que ustedes quieran y la última pregunta de Bernardino y con esto voy a cerrar para que no me reten de la universidad estoy en el área de salud estos son momentos que se han dedicado a cubrir la pandemia por supuesto pero existe un equipo de profesionales que no se dedica al área clínica asistencia pero en general funciones como sueldos contratos que se mantenga la adhesión y también están en modalidades de teletrabajo pero es difícil que obtengan el mismo resultado de rendimiento es un poco la misma pregunta anterior que tiene que ver con esto de mantener el vínculo que la gente de la organización se siente importante ayer estábamos en una conferencia para un cliente grande y estaba conectado al gerente y era de los que más opinaba y estaba súper preocupado por lo tanto la va a subir la universidad por lo tanto acá lo clave es que los jefes particularmente los middle managers los que son supervisores jefes o subgerentes ellos ustedes estén constantemente preocupados de la gente como está no dejen pasar una semana hacia la siguiente reunión traten de llamar día por medio y no solamente insisto para lograr resultados sino también para generar este vínculo y también con gente oye con el piloto con la secretaria piensen en toda la organización porque todos lo están pasando mal ¿vale? cómo hacer que la organización vea como una ayuda en favor de ellos y que no sea presión diaria porque se les explica esto es como insisto por ejemplo si una persona encuentra el colesterol alto y tiene que hacer ejercicio y yo lo veo como algo inminente que tengo que hacer ejercicio y cambiar mis hábitos de alimentación primero tengo que generar un cierto sentido de urgencia y en este sentido de urgencia es háganse un un mapita uno dice antes ¿cuánta gestión hacía al mes? de verdad no la que queda para el registro para que quedemos tranquilos de verdad mira yo hacía 10 gestiones al mes ¿y cuántos generabas con esas 10 gestiones? invento dos negocios y ahí estábamos más o menos con esos dos negocios ¿cuánto tenemos que hacer ahora? ¿cuánto estás haciendo ahora? pucha tres entonces mi tasa de conversión no da no genero ni un negocio ¿cómo hacemos para que ambos podamos mejorar? o sea que la empresa pueda mejorar y tú cumplas tu meta o relativamente cumplir las metas no, yo tengo que hacer 10 o más ya, pongámonos en manos yo como jefe te ayudo practiquemos tengamos este rigor insisto en la venta porque hay muchos de estos LinkedIn que hablan del ánimo la actitud cosa que está muy bien yo favorezco mucho el tema actitudinal pero lo que insisto que más me ha tocado observar en las compañías grandes medianas de distintos rubros tiene que ver con que le falta rigor y el rigor no es por solamente agradar al jefe es porque si yo tengo rigor y son los mejores vendedores está demostrado uno y otra vez sobre cumple las metas por lo tanto que no lo vean como un control sino que lo vean para ellos porque si finalmente terminan teniendo este rigor van a la larga terminar trabajando menos y ganando más entonces es ideal muchas gracias al equipo y muchas gracias a ustedes porque ha sido súper buena su cooperación y sus preguntas a mí me encantaría como lo hicimos en julio del año pasado hacer lo presencial ya quedará esperamos para el segundo semestre hacer lo presencial y quedarnos un montón de rato en esto todos tenemos que volver a trabajar no sé si Fernando y Alexandra quieren decir alguna palabra de cierre sí más que nada agradecerte a ti Jorge por la gran presentación que hiciste súper aplicada súper práctica y eso es lo que nos interesa a nosotros entregar conocimientos que sean prácticos y que puedan ayudar a ustedes y finalmente agradecer a todos ustedes a más de 75 personas que estuvieron conectadas hoy día en la mañana y los invitamos a los próximos webinars que van a ver de diferentes temas de finanzas de innovación de emprendimiento de ley en teletrabajo así que un gusto haber comenzado contigo Jorge muchas gracias Fernando y Alexandra y estamos en contacto mucho éxito en lo que viene chao chao cuídense harto chao